¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un inmigrante que debe salir de los Estados Unidos para el próximo mes teme por su seguridad si regresa a su país de origen. Su orden de salida hace que activistas que luchan por los derechos de los inmigrantes exijan al gobierno federal y otorguen asilo político. Bárbara Medina nos explica. ¡Justice for Omar! ¡Sí se puede! Grupos de derechos de inmigrantes protestaron frente a la Corte Federal de San Diego para exigir que se le conceda asilo político a Omar Aguilar López, un inmigrante de Honduras quien fue detenido en el 2010 por una infracción de tránsito y es que teme por su seguridad si regresa a su país. Un miembro de la banda que él entonces asesinó a mi tío, ahora él es miembro de la policía, es jefe de la policía y él fue el que mandó a asesinar a mi hermano. Y tengo miedo de regresar allá porque va a hacer lo mismo conmigo. De acuerdo a los documentos de la Corte, el asilo político no se le concedió, sino una salida voluntaria del país. Creo que hubo un malentendido, el abogado me citó unos minutos antes de mi audiencia, me citó como 30 minutos, lo cual había unos errores en mi aplicación, lo cual eso del juez me llamó mentiroso. El abogado que lo representó no estuvo disponible para dar comentarios. Sin embargo, de acuerdo a abogados de inmigración, la petición de asilo político es muy compleja y hay pasos muy importantes que uno debe tomar. Desde 1996 el Congreso cambió las leyes relacionadas con el asilo político para que las personas ahora fueran requeridas a solicitar el asilo dentro del año después de haber ingresado. Mientras tanto, activistas continuarán luchando por volver a abrir el caso de Omar, quien aseguran es otro ejemplo por lo cual se debe aprobar una reforma migratoria. Vamos a ver qué podemos hacer para que consiga un abogado que de veras lo represente. Si lo van a pasar o no lo van a pasar, que sea por las razones apropiadas y no porque un abogado se equivocó. Yo amo a mi hijo que no es por deportar solo criminales y la verdad yo no soy un criminal. Bárbara Medina, Univisión, San Diego.